Esto es StumbleGuys, pero hoy compraremos la nueva oferta de ruletas de juguetes navideños Si amigos, StumbleGuys ha metido unas skins que parece ser que son todo juguetes Y el día de hoy vamos a abrir esas ruletas, veremos que nos toca y ganaremos unas partidas Ya sabéis, deja tu like y suscríbete para participar en el sorteito de navidad ¡Nos vemos! Amigos, parece ser que es una realidad, compañeros Tenemos... Tiritiritiritiri... Nueva oferta de StumbleGuys Y se llama... Ruleta navideña de juguetes ¿Alguien me puede explicar qué es esto? A ver, vamos a ver qué nos puede tocar aquí Vale, te puede tocar lo que viene a ser la figurita esta verde Todo muñecos, creo que te puede tocar Vale, o sea, todas las skins que te tocan aquí, chavales, como estáis viendo Que tienen mucha posibilidad de tocar todas Excepto la legendaria Baby Doll Eh, son muñecos O sea, what the fuck Vamos a ver qué nos toca en la primera tirada, chavales Eh, me mola que StumbleGuys vaya incorporando este tipo de ofertas Y por lo que veo, la más difícil de que te toque es la legendaria, chicos La de, eh... El bebé Bueno, ¿esto qué es? Esto es un buzo, ¿no? A ver, vamos a irnos aquí a personalizar Legendaria Vale, sí, confirmo, chicos La más difícil que te toque es esta Se llama Baby Doll Ok, entiendo Así que vamos a darle Vamos a darle, chicos A ver si conseguimos esa nueva skin legendaria Al menos que pase por encima Como veis, todas las skins que están tocando O que pueden tocar son muñecos O que pueden tocar son muñecos Curioso, ¿no? Curioso, curioso Vale, lo único que no me gusta Es que para abrir estas ofertas, chicos Nos dejamos las gemitas Nos dejamos las gemitas Y eso es lo único que no me mola Porque se gastan muy, muy rápidamente Se gastan demasiado rápidamente De hecho, chicos Ok, 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 ok Vale, al menos que me toque un muñequito bueno, tío Que me toque un muñequito bueno Raro Ese es un piloto, bro Ese es el piloto, men Vale, supuestamente tienen que tocar todas Porque todas tienen un porcentaje bastante alto de aparición Lo que sí que me doy cuenta Es que la mayoría de cosas que tocan Son verdes, azules o grises Así que me la voy a jugar y voy a tirar diez Vamos a tirar diez ruletas de golpe, chavales A ver qué nos toca A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vale, verde Al menos que me toque una lila Me rentaría, ¿eh? Vale ¡Uy, uy! ¡Uy! Ahí tenemos el primero Hermiman Me gusta, me gusta Me recuerda mucho a Toy Story, ¿no, chavales? Esa Me recuerda muchísimo a Toy Story, chicos Esa, ¿eh? A ver, a ver, a ver Que nos toca, que nos toca, que nos toca Verdecita Va, queremos una lila más Una lila más Sí, ¿no? Me la vas a dar Vale No está mal, no está mal Ah, se han ido Si te fijas Las tres tochas están juntas Las tres tochas, chavales Están juntas, ¿eh? ¡Ay, míre, míre, mírala! Mira ahí la legendaria, chavales A ver si vuelve a tocar No No, 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 no Ojo Vale Verde por aquí Ese no lo tenía, creo, ¿eh? ¡Ojo! Bueno, chicos Tenemos La de Power Ranger También ¡Hostia! Vale Nos ha tocado, chicos Nada más y nada menos Que ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La figura esta de Power Ranger Que es como un juguete, ¿no? Y también me ha tocado Esta otra Que sería el Army Man Que esto me recuerda a Toy Story Una barbaridad, bro De locos Se me han tocado dos De las que me podían tocar O sea, literal Fijaos De las mejores me han tocado dos Así que Lo que voy a hacer ahora Es probarla Vamos a probarla Que me parece muy top esta skin Me mola Vale, a ver qué hay por aquí, señores A ver qué tenemos por aquí, gente Se acercan las Navidades, por cierto Uy, ¿qué hay aquí? Pivot Push Nice ¡Hala, hala! ¡Qué guapa, bro! ¡Qué chula la skin! ¡Mira esto! ¡Hala, hala, hala! Está muy guapa Me recuerda a una skin del Fortnite, tío De hecho, creo que en el Fortnite Hay una skin exactamente igual Mira, patadita Patadita Subimos por aquí Ey, ey, ey Mira, mira qué guapa está Nada, increíble La patada, chicos Creo que es mejor que el puño, eh La patada Creo que en general Si tú te pones a comparar Lo que te aporta la patada Y el puño Te diría que la patada es mejor, chavales No sé qué... Ey, ¿veis? Me acabo de comer una patada Tremenda patadita me acabo de comer, chicos Vale Muy guapa la skin, eh No, 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 no He pasado el último Madre del amor hermoso Me han golpeado al final en la meta Bueno, chicos Súper slide en segunda ronda Ahí estamos, gente No está nada, nada mal Voy a ver qué tal Solo pasan ocho aquí Así que hay que tener mucho cuidado Vale, paso por abajo Uy, qué bien Uy, qué bien Patadita Patadita Vale, voy Que no llego, eh Como no adelante a los que tengo adelante, chavales Vale Uy, uy, uy Vale, ese se ha caído, perfecto Ese se ha chocado Perfecto, perfecto Ok, venimos por aquí Vale Saltamos Metemos por aquí el nitro Voy a intentar hacer el pro tip De entrar por abajo Toma Increíble Vale, sí que paso, eh Se están chocando todos, chicos Pasamos Y encima paso el primero, bro What the fuck Mira esto Con 360 Nice Estamos en la final, chavales Let's go La verdad La skin me está molando bastante No sé qué pensáis vosotros Bueno, bueno, chicos Estamos en la final Allá vamos A ver, a ver Qué nos toca por aquí En final Bueno Laser Tracer, chavales Laser Tracer Con la nueva skin esta de juguete Hace poco, chavales Os he subido vídeo Con la skin esta gratis Y ahora con las de los juguetes Vale Voy a sacar de paso el puñetazo Creo que si le meto puñetazo a este Lo mato del tirón Mira, mira, mira Toma Venga, hasta luego Lo hemos matado Fácil Vale Y a la especial esta de aquí Creo que me la voy a cargar también Toma Me la he cepillado, chavales Vale, vengo por aquí Chilling ¿Otro fuera? Vale, no A ese no lo he podido eliminar Mira, mira, mira A estos Toma No te creo ¿Cómo me lo he podido eliminar a los dos? Vale, ya está 1v1 Y a esto me lo cargo ya Me lo cargo No Uf 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 Ya está ¡Facilito, chicos! Conseguimos la victoria Con mi muñequito de Toy Story Me encanta Bailoteo, bailoteo, bailoteo Creative Bueno Nos quedan 500 gemas Que vamos a gastar las chavales Abriendo 10 ruletas más De esta oferta Navideña de juguetes A ver si me toca la legendaria O sea Tengo que tener un poquito de suerte Para esa legendaria Que creo que no la voy a tener Venga Azul A ver, a ver, a ver, a ver A ver si va ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! Me quedé a una, chicos Me quedé solo a una Vale, por favor Me ha tocado otra vez la lila, tío No me lo puedo creer Bueno, bueno A ver si tenemos suerte, chicos Aún quedan ruletas Aún quedan ruletas ¿Vale? ¿Esta va? No, no va No va, chicos El bombero Me tocó el bombero Se fueron No, no, no No, no, no Chavales Ahora el militar ¿Pero qué pasa? Por favor Dame la nueva legendaria Se fue Esa estaba bastante cerca, eh Se fue Nah A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué tenemos? Bomberito Cuidado aquí, chicos Creo que es la última tirada, eh Nada, tío No, 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 no Bueno, nos ha tocado otra vez El Power Ranger este Que sería otro juguete más Que sería, si no me equivoco Este Retro Robo Vamos a probarlo Vale, estamos en Floor Flip Vamos a ver si podemos Ganar esta partida, chicos Como sea Como sea Dos Uno Vamos Nice Vale, ya está Tenemos un problema, chicos Ahí ya no llegamos Oye, pues está bastante guapa la skin, eh Pensé que iba a estar más fea, la verdad Tiramos un plátano Uf, no se la ha comido nadie Vale, se me ha olvidado hacer el Protip de aquí, eh, chicos Pero bueno, hemos pasado bastante fácil Así que no hay ningún problema A ver cómo se ve la skin de frente Quiero verla Quiero ver cómo se ve la skin de frente Hostia, es un Power Ranger literal, eh O sea, les ha faltado poner el nombre de la colaboración Pero es que literalmente lo es Tengo que pisarle la cabeza a uno para subir Vale, bien, bien, bien Menos mal Este fuera Y pasamos por el lado Nice Estamos en segunda ronda, chicos Pine Splash Nos vamos para Pine Splash Vale Si ganamos esta, estamos en la final, eh Otra vez, chavales Uf, veo muchas skins gratis Una especial verde por ahí Muy bien, Creative Muy bien Muy bien Vale, hace el Protip Muy bien, Creative Uf, pensé que no llegaba Por si acaso Sé que he arriesgado demasiado Vale Y pasamos Estamos en la final, chicos Con el Power Ranger Con el juguete navideño No, no puede ser, chicos Final de la partida en Block Dash Con la nueva skin de juguete Vale A ver, a ver qué tenemos por aquí Mucho cuidado Block Dash, eh Hace mucho que no juego Block Dash Aunque es del mapa favorito De todos los jugadores, chavales Hace mucho, la verdad, que no lo juego ¿Diríais que Block Dash, chavales Ese es el mejor mapa de StumbleGuys? Dejádmelo en los comentarios, por favor Vale Ey, ¿qué haces, Creative? Casi mueres ahí Me tira un platanito No se lo come nadie Nadie se come ese plat... Toma Este me lo voy a comer yo ¿Ves? Porque he hecho el Protip Vale, saltamos Venimos por aquí, chicos Y pasamos Vale, supongo que se va a poner la cosa muy tensa Cuando empiece el zigzag Ahí va a ser bastante tenso Bastante, bastante bien me sale el Protip Vale, aquí cuidado Porque hay que tener... Bien, Creative, bien Vale, muchos van a caer aquí, eh Muchos van a caer ¡Bien! ¡Han caído todos, chicos! No me lo puedo creer Sacamos la victoria con la skin de los juguetes ¿Qué os parece? Vale, chavales ¿Cuál de las tres skins os gusta más? ¿El Power Ranger? ¿La figurita de Toy Story? ¿O la legendaria llamada Baby Doll? Déjamelo en los comentarios Y bueno, ya sabéis que podéis comprar esta ruleta navideña de juguetes Nos vemos, chicos ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!